Hola, querida familia, a veces nos preguntamos, bueno, me voy a salvar con todo lo que estoy haciendo dentro de la iglesia, con mis oraciones, con mis obras de caridad, con mis ayudas, con todo lo que realmente realizo, de corazón estoy salvado, me voy a salvar o me voy a condenar porque no hago absolutamente nada. El evangelio de hoy es tomado de Lucas 17, 11, 19. Recordemos que se le presentaron 10 leprosos a Jesús, 10 leprosos a Jesús. Increíble. Y uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritán. Jesús tomó la palabra y dijo, no han quedado limpio los 10, los otros 9, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios. Qué lindo el evangelio, queridos hermanos, que tenemos en el día de hoy. Es importante que nos alimentemos cada día del evangelio. Si tú no lo puedes leer de pronto porque estás en tu trabajo, estás muy ocupado, qué bueno que lo escuches. Hay muchos sacerdotes y muchos laicos y muchas personas que están compartiendo estos evangelios que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, que nos van a ayudar a tener un encuentro personal con Jesús y a ser agradecidos con Jesús. 10, 10, 10, 10 leprosos. Solamente uno vino a darle gracias a Dios. Así es la vida, hermanos. Somos muy malagradecidos. Somos personas que olvidamos las cosas. Solamente necesitamos a Jesús para que Él nos llene, nos llene muchas veces las necesidades. Y después, hasta luego, Jesús. Hasta luego. Te vi, Jesús. Ya no te conozco, Mosco. Y eso nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos. Y viene desde hace mucho tiempo la ingratitud, hermanos. Recordemos que esto no nos debe sorprender a nosotros. Hemos visto tanta gente que le hacemos un favor y no te vi. Nunca más te volví a ver. En la creación, recordemos que tres cuartas partes de los ángeles se revelaron contra Dios. Se fueron de Dios. Los ángeles se fueron. Fueron ingratos. Los ángeles creados por Dios. Y eso que empezando el comienzo del mundo. Recordemos que en los días de Noé, casi el 99.9, en el tiempo de Noé estamos hablando, 99.9, de la humanidad fue destruida. En Sodoma y Gomorra, recordemos también cuando estaba todo que vemos que hoy últimamente se está apareciendo mucho Sodoma y Gomorra con toda esta cantidad de cosas que tenemos, de que todo se puede, todo está bien. Respetemos el otro si se siente bien la persona. Bueno, eso está bien, está común. Es un Sodoma, es un Gomorra y nos está apareciendo muy bien, queridos hermanos. Y tenemos que reaccionar. Solamente Lot y su familia fueron salvados. A la tierra prometida, recordemos hermanos, que solo Josué y Caleb con sus familias. ¿Cuántos andan, yo te pregunto a ti, cuántos andan hoy en el camino estrecho y cuántos por el camino angosto? Cuántos quieren entrar por las puertas más grandes, por los caminos más abiertos, pero no estamos de la mano de ti, mi querido hermano, a que hoy escuches. Escuches ese sonido tan importante que te está llamando Jesús, que escuches ese sonido, esa alarma, esa campanada que nos da el Señor, para que volvamos a sus pies, para que le agradezcamos al Señor. ¿Qué nos cuesta agradecer? Cada domingo hay que ir a la iglesia, por lo menos cada domingo, ojalá fuera todos los días. Agradecerle a Dios, agradecerle a Dios en los alimentos, agradecerle a Dios por tus hijos, agradecerle a Dios porque estás vivo. Recuerda, no seas un leproso, porque pronto el leproso tiene muchas cosas que tiene que sanar, y tú y yo somos leprosos. Que Dios me lo bendiga hoy, mis hermanos, que tengan un miércoles llenos, pero llenos de muchas bendiciones, gran lluvia de bendiciones para todos ustedes. De verdad, estamos orando por cada intención, oramos por ti, porque tú eres una persona muy especial, y también te pido que ore por nosotros los sacerdotes, porque la iglesia hoy necesita muchos, muchos sacerdotes santos. Bendiciones, que Dios Todopoderoso bendiga a aquellas personas que están pasando momentos difíciles, aquellos que no tienen trabajo, y aquellos que se encuentran enfermos de cáncer. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y sea agradecido.